Un día al terminar uno de mis conciertos Se acercó un joven muchacho y me dijo Mire mi compa Alex, usted y yo no somos tan diferentes Usted trabaja cantando sus canciones Y yo trabajo cargando ladrillos Pero de vez en cuando pienso que somos el mismo Usted que viene y que va quizá puede hacerme un favor Y echando mano a su bolsillo sacó una carta toda doblada Y esto fue lo que me dijo Llévele esta carta a mi mamá Quizás pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Esa pintada de azul casi como el mismo cielo Efectivamente cuando llegamos al rancho Su casa era tal y como me la describió Abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía Y esto fue lo que pasó Señora buenas tardes, mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora, con mucho gusto Octubre 13 del 18, Los Ángeles, California Esto es lo que decía aquella carta Madre querida, no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l caballo Sus bendiciones si surtieron efecto Dale gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida, mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos De volvernos a abrazar Jefecita chula hermosa No se me vaya a adelantar Yo se lo prometo Que pronto De pronto voy a regresar Porque voy a regresar Mi amigo Su carta Ha sido entregue Pero no me gustó No se me vaya a regresar No se me vaya a regresar No se me vaya a regresar Mi nombre es el día de la despedida Jefecita chula hermosa